¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Manuel Martínez y en esta ocasión está con nosotros Arturo García. Somos consultores de Lopre International. Hola Arturo. Hola José Manuel, buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Pues les agradezco su valioso tiempo y los doy el más cordial. Pues bienvenida, ¿verdad? A este webcast con el tema, pues, puntos ciegos del FTP. Y comentarles que si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el área del chat y al finalizar, pues tendremos algunos minutos para poder contestar, pues, todas sus dudas. Para quienes no nos conocen, pues déjenme comentarles que somos una empresa de consultoría en tecnologías de la información, pues con más de 20 años de experiencia en el mercado. Y, pues, les resumo brevemente, pues, nuestras soluciones tecnológicas. Tenemos la parte, ¿verdad? De monitoreo de servicios de TI. Aquí contamos con tecnologías para monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño, pues, de toda la infraestructura tecnológica. Aquí mediante dashboard y alertas sobre algún comportamiento anormal, umbrales, reglas de negocio. Este, pues también de esta forma conocer la causa raíz del problema y los procesos de negocio, pues, que son afectados. En la parte de control de cambios, pues, contamos con soluciones para, pues, controlar todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, desde que he solicitado algún cambio hasta la puesta, pues, en producción en distintas plataformas, como son IBM, Windows, Linux, pues también Unix. De esta forma, pues, se da ese seguimiento, pues, a los proyectos de desarrollo de aplicaciones, se controlan las versiones de los programas liberados y, pues, se mantiene una auditoría, pues, permanente en los cambios realizados. En la parte de performance y capacity planning, pues, les permite analizar el desempeño de sus servidores y poder dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios. Es decir, como para saber en cuánto tiempo será necesario, pues, aumentar los recursos del servidor o incluso cuándo deberían cambiarlo. En la parte de automatización, es el Robot Process Automation, conocido como RPA, pues, nuestra solución de automatización le permite esa automatización de tareas de usuario, procesos de sistema. Aquí, pues, mediante robots que ejecutan automáticamente esas tareas y procesos, agilizan la operación, pues, reducen ese error humano. Y aquí, pues, ya nos permite destinar, pues, ese recurso humano, factor humano a través de darle más valor a la empresa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues, podemos automatizar la validación de facturas ante el SAT, podemos automatizar la consolidación de información, hasta, pues, complejos flujos de trabajo, pues, ya en su empresa. En la parte de seguridad de la información, pues, aquí contamos con una amplia gama de soluciones, pues, para fortalecer la seguridad, desde el control de accesos, la encriptación de datos en movimiento y en reposo, hasta tecnología 100, ¿verdad? La parte de gestión de información y eventos de seguridad. Y, pues, aquí con nuestra solución, pues, extraemos la información de esos eventos de seguridad de diferentes fuentes, la traducimos, la normalizamos, ¿para qué? Pues, para proporcionarles a ustedes una sola vista, pues, de esa parte de seguridad en tiempo real, para que dé esa respuesta a incidentes, se realice un análisis forense y, finalmente, pues, mantener la auditoría y, pues, esa generación de reportes. Y, también, pues, bueno, comentarles que en varios proyectos de consultoría, pues, nos hemos encontrado algunas inquietudes sobre el servicio, pues, de FTP. Por eso, pues, en este webcast, trataremos algunas de las cosas que nosotros vemos como puntos ciegos. Y aquí, pues, está Arturo para decirnos, pues, esas inquietudes. Así es, José Manuel, muchas gracias. Fíjate que, como tú mismo lo comentas, pues, varios de nuestros clientes nos han hecho llegar algunas dudas que tienen respecto al uso del FTP. Porque, por ejemplo, la primera cuestión que nos mencionan es que se tiene la creencia de que FTP sigue siendo un medio seguro para la transferencia de información. ¿Qué tan cierto es esto, José Manuel? Fíjate, efectivamente, este, pues, déjenme comentarles que el protocolo de transferencia de archivos, pues, empezó ya a utilizarse desde 1971. Después hicieron algunos cambios, liberándolos, pues, unos pocos años después, dos años después. Y, pues, en esas fechas, pues, no se asumía que la actividad, pues, era maliciosa, ¿verdad? Así que no fue creado, pues, para poder lidiar con amenazas de seguridad en la red. Por eso los puntos ciegos que nosotros creemos que tenemos que tener en cuenta, pues, conocer, ¿verdad? Que esas transmisiones de entrada, pues, no están encriptadas. Es decir, todo el texto está en modo plano. Los datos, pues, pueden ser modificados, pues, en el tránsito sin que nosotros nos percatemos o incluso robarnos, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay que tomar mucha atención. Y algo bien importante es que anteriormente, pues, ya venía como predeterminado, ¿verdad? Habilitar, pues, ese usuario anónimo. Y nosotros recomendamos, pues, deshabilitarlo. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues, esos servidores, pues, fungían para poder que, para saber que todos los usuarios, pues, iban a contar a lo mejor con un programa, se conectaban, pues, lógicamente el administrador se deslindaba, sabía que podían conectarse con el usuario anónimo, extraer la información. Y, bueno, con ello cumplía su objetivo, pero, pues, a muchos nos olvida el poderlo quitar, verificar que efectivamente no esté habilitado. Y, pues, bueno, es una recomendación que nosotros, pues, les damos en este punto que encontramos, Arturo. Ok, gracias, José Manuel. Fíjate que también algunos de nuestros clientes nos han comentado que para asegurar el intercambio de información vía FTP, han automatizado sus procesos de intercambio. Es decir, tienen un script y en ese script incluyen el usuario y el password de conexión. ¿Qué tan seguro es hacer este tipo de prácticas? Pues, igual comentarles a todos que, pues, la parte de los scripts se ve, pues, cuando nosotros lo creamos, pues, un usuario y el password, lógicamente, en los paths, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, ya lo convertimos, pero dejamos automáticamente ahí el usuario y el password. Entonces, también esos scripts, pues, necesitan la administración. Es decir, la persona que los va a hacer, pues, necesita conocer la IP. Aquí nosotros, pues, actualizamos el usuario cada vez que nosotros querramos cambiar esa automatización. Y no necesariamente tendría que entrar la persona, pues, a hacer el robo de este archivo, sino simplemente estar a un lado. Tú haces la actualización, conocen qué es el usuario, a lo mejor, este, pues, no sé, un conocido ahí de la empresa. Vamos a poner, este, José. Pero el password, en ese momento, está a nuestro lado, lo está viendo. Entonces, ahí, en ese momento, pues, nosotros estamos brindando, pues, esta información al usuario. También, al momento de querer hacer, pues, ese cambio de nombre de archivos, pues, hay que abrir el script. Y, pues, estamos nosotros, pues, mostrando, ¿verdad? Cómo poderse conectar para la parte de la automatización. Y también, pues, aquí vemos la dificultad para saber si hay alguna falla. Es decir, si se envió bien el archivo, si se recibió bien, si hubo alguna pérdida. Y nosotros no lo sabemos. Por eso, pues, nosotros, pues, recomendamos, lógicamente, no usar estos scripts por las cuestiones que les acabo de comentar, pues, en este momento, ¿verdad? Ok, muchas gracias, José. Fíjate que también ciertos clientes nos han comentado que ellos, incluso, ya reconocen que el FTP no es un medio seguro para la transferencia de información. Pero, entonces, aquí surge una duda sobre qué opciones se tienen para proteger el intercambio de la información. Ok, pues, como te comenté, ha ido, o les comenté, ha ido evolucionando el FTP. Y, pues, ahora el FTP lo hacen, pues, sobre protocolos. En este caso, SSL o TLS, que no simplemente son sockets de seguridad o capas de transporte de seguridad. En donde, pues, aquí se ocupa un certificado. En este caso, para el FTPS es un X.509, en el cual, pues, ya tiene un doble factor de autenticación. Aquí se utiliza, pues, un puerto de control y una serie de puertos de datos para poder enviar, pues, dicha información. Y en la parte del SFTP, igual, se tiene que utilizar una clave SSH. Y para tener ese doble factor de autenticación, aquí requerimos un puerto por defecto. Y aquí, pues, es muy utilizado en Linux, en Unix. Es decir, en ir segmentando, pues, toda esta parte de las multiplataformas. Entonces, se ha ido evolucionando. Y aquí es la parte de poder tener, pues, estos certificados, ¿verdad? Pues, les comento. Ok, sí, fíjate que incluso ya tenemos varios clientes que, afortunadamente, hacen uso de estos protocolos. Como tú comentas, el FTPS y el SFTP. Pero aún así les surge la duda de saber si hay algunos puntos ciegos respecto a estos servicios. O qué tan seguros son. Este, pues, mira, sí, sí hemos encontrado. Y déjame comentarlos en esta diapositiva. Porque, lógicamente, ya les dije que usaban, pues, estos protocolos para proteger la información. Pero, yo, o hemos visto que ya las versiones SSL, pues, fueron vulneradas hace algunos años. Estamos hablando de 2014. Y esto fue por defectos criptográficos mismos de esos protocolos. Ahora, yo, les digo, pues, a todos los clientes que he visitado, pues, ya usar solamente la versión, pues, de capas de transporte de seguridad. La versión 1.1 o 1.2. Tener, pues, fuertes algoritmos en el intercambio de información. Y también, al momento de configurar, pues, estos tipos de servidores, digamos que no es el simple hecho de poderlos activar los servicios. Porque, pues, hay que conocer. Y en la parte del modo explícito para el FTPS, pues, nosotros tendríamos que tener un fuerte conocimiento en la encriptación. Para poder hacer esa autenticación. Entonces, poderlo configurar en modo implícito. Y también, para la parte de los certificados, ¿verdad? De autenticación. Ver esa longitud alta en las claves. En este caso, 2048 o 4096 bits. Usar algoritmos de firma, pues, son hash de seguridad mínimo de 224 a 512 bits. Otra parte que también nos hemos encontrado y hemos recalcado esos puntos que no se toman en cuenta. Es que una vez que nosotros, pues, ha expirado un certificado, pues, no lo quitamos. Entonces, se queda en el servidor. Damos, pues, esa parte de que lo puedan, pues, robar si lo quieres ver así. Y estamos dando, pues, una guía para ver, pues, qué longitud más o menos estamos utilizando. Qué algoritmos tenemos. Otra parte también que hemos encontrado es que, pues, no poner la versión en el software al momento de ingresar. Es decir, este es un ejemplo que no debería aparecer, pues, ese mensaje de bienvenida. Es decir, bienvenidos al servidor fulanito versión 2.4, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque va ligado a las longitudes, a los logaritmos. Y, pues, le damos como una bienvenida a la persona que quiere hacer, pues, esa vulnerabilidad. Que, pues, tú sabes que, pues, abundan a todas horas, ¿verdad, doctor? Ok, este, sí, fíjate que algunos clientes nos han mencionado que tienen un servidor ya instalado, el tipo FTPS o el SFTP. Solo para estos fines, es decir, que tienen un servidor aparte, en donde tienen instalado este protocolo de intercambio de información, y que de esta manera evitan que sus datos, los datos internos de la empresa, que están en otros servidores, estén expuestos. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, todos los servidores, pues, se pueden ver comprometidos. Existe, pues, lógicamente, siempre un riesgo a la instrucción a la red. Pues, cuando nosotros manejamos, pues, la parte de transferencia de archivos, tenemos que abrir puertos, pues, para la comunicación, y con ello, pues, los usuarios que ven esos canales pueden obtener, pues, los certificados, pues, los permisos, los usuarios, ¿verdad? Incluyendo ahí los usuarios y password que veíamos al principio. Yo les puedo recomendar la parte de utilizar, pues, un proxy inverso. Dentro de el canal de control, pues, ver una red privada hacia la DMZ, poner este proxy inverso. Aquí, pues, no tendríamos puertos abiertos a la red privada. Y entonces, aquí, quiero mostrarte o mostrarles que los archivos y las credenciales, pues, van a permanecer siempre del lado de la red privada. Es decir, nosotros enviamos la información y, en el mejor de los casos, que siempre, pues, lo realizamos, la mandamos directamente a Internet. Internet se encarga, pues, de ir a buscar la IP que estamos haciendo, pues, este apunte de transferencias. Entonces, si nosotros ponemos ese proxy inverso en la DMZ, nosotros sí tendríamos el canal de salida, pero al momento de que alguien quisiera regresar la información por ese mismo canal, pues, nosotros ya lo cambiamos y nos aseguramos que abrimos el puerto, pero, pues, no tienen una conexión, pues, hacia nosotros, ¿verdad? Y para esto también, Arturo, pues, amigos, quiero comentarles que tenemos una solución tecnológica llamada, pues, Wendigoer, que nos va a apoyar en todos estos puntos ciegos que les acabo de comentar. Brevemente, les digo que tiene, pues, servicios de FTP, FTPS, SFTP. Podemos encriptar carpetas, interactuar con bases de datos. Tenemos, pues, la forma de acceder por navegador web, alertas, reportes de auditoría. Y, pues, me gustaría hacerles una demostración para que veamos, pues, lo que les acabo de comentar. En este momento. Pues, Wendigoer, nosotros nos vamos a loguear por la parte de un URL. Y al momento nosotros de entrar, primeramente, podemos tener, pues, el estatus de los servicios. Y, si se dan cuenta, aquí está, pues, el FTP, el FTPS, el SFTP. Y, bueno, aquí les comento que ustedes han de decir, oye, pues, si nos acabas de comentar que el FTP, pues, no es seguro, este, pues, ¿por qué lo tiene la solución? Y es que hay algunas empresas que todavía ocupan en sus procesos de automatización, de transferencia de archivos, servidores FTP. Entonces, pues, lo considera esta solución tecnológica, pues, para poder hacer ese intercambio, esa automatización que comentábamos hace un momento. Entonces, con el simple hecho de poder entrar a verificar la información de nuestro servicio. ...de FTP, pues, nosotros podemos activar el servicio, que sea automático o no, poder, esas restricciones de información que queremos que suba, es decir, lo que sea asterisco.mp4, este, o solamente que acepte, ¿verdad?, alguna, algún tipo de información. Y aquí es algo, pues, bien importante, porque nosotros, como les comenté hace un momento, ya no podríamos o ya no debemos de admitir, pues, esos protocolos SSL, solamente TLS. Y aquí, pues, yo le comento, pues, las versiones que les propuse hace un momento como recomendación, esos puntos ciegos que nosotros no vemos. Y entonces, nosotros, pues, ya quitamos la parte de los SLLs. Aquí tenemos, pues, todas las encriptaciones recomendadas, cuando menos de 256, la SHA-256. Y aquí tenemos, pues, varias ya predeterminadas por la solución. De igual manera, tenemos la parte de los certificados, el X-509. Y aquí nosotros, pues, podemos ya tener la seguridad de al momento de habilitar, pues, nuestro servicio, contar con las características o esos puntos que, pues, no vemos y estamos confiados de que, pues, nuestra transferencia de información, pues, es segura. Aquí, con el simple hecho de poder parar el servicio, pues, ya no se tiene o ya no se cuenta con ese protocolo y así poder habilitar, pues, nuestros servicios en el momento que sea requerido. También mostrarles que tenemos un administrador, pues, de los certificados, que era algo bien importante porque, como les comenté, deben de cumplir con cierta parte de algoritmos. Y aquí lo podemos ver. Entonces, yo les decía que podría ser ya mínimo de 2,048 o 4,000 en su caso. Y la parte de verificar si ya expiraron, Wanyware nos lo va a poner en color rojo. Lo dejé aquí en forma de ejemplo para que ustedes lo vieran. Y entonces, esto, pues, se supone que tendríamos que eliminarlos, pues, lógicamente, de nuestro servidor. Y, pues, la vida útil, pues, ya expiró, ¿verdad? También la parte de las llaves, pues, aquí lo tenemos. Podemos crear una en el momento de generarla. Nosotros podemos ponerle el algoritmo que nosotros querramos cuando menos, yo les decía, 2,048, igualmente la 4,096. Y, pues, puede ser AS128, que sería el estándar, o ir creciendo, ¿verdad? Pues, para tener la certeza de esa llave de seguridad. Entonces, aquí nosotros vamos a administrar igualmente toda la parte de certificados de llaves. Los usuarios, aquí, como les comenté, podemos tener ese acceso que nosotros permitamos. Quién va a poder entrar a las carpetas, a los servicios. Y una vez que nosotros, pues, ya tenemos dado de alta a esos clientes, a esos usuarios que nosotros les vamos a permitir, por medio, igualmente, de una URL, podemos enviarles, pues, el usuario y el password, así de simple, para que puedan empezar a tener ese intercambio de información, pues, con nosotros. Entra el usuario. Vemos que hay un folder predeterminado. Aquí, pues, nosotros podemos, pues, verificar. Aquí hay varios archivos. Voy a abrir uno al azar. Y empieza a descargar el archivo. Es una carpeta compartida en la cual, pues, nosotros estamos viendo, pues, esta información. Pues, aquí lo tenemos. Y también, pues, como los usuarios conocen, pues, la IP hacia donde se va a conectar, pudieran verlo en la red, o la información, o algún hacker un poquito más experimentado, poder entrar a la red, ver que tenemos carpetas compartidas, a lo mejor con información importante. Este es el mismo archivo. Podemos abrir, pues, el mismo, este, PDF. Pero, Wen y Wen dan la bondad de poder encriptar la información que contiene esa carpeta. Entonces, aunque es la misma información, tiene el mismo usuario y password, pues, aquí no podría haber absolutamente nada, si no entra por la solución, o el usuario que le fue asignado. Por aquí hay algo interesante. Él empieza a darle doble clic, y esa encriptación empieza a ser, pues, válida en el momento de que el usuario abre el documento, porque, pues, no está dado de alta en nuestra solución. Entonces, con esto, pues, nosotros podemos tener ese control de la información que se está verificando y, de igual manera, poder tener, pues, ese informe de actividades, que fue lo que se realizó. Aquí, pues, yo abrí, pues, un archivo de forma correcta. Aquí, pues, si se hizo un uso inadecuado de la solución o poder entrar a esta carpeta, pues, no se pudo descargar. ¿Cuál quisieron? Pues, podría ver cuál fue el que nosotros verificamos. Y, bueno, es mostrarle, pues, esta solución tiene muchas bondades. Entonces, con el simple hecho de ir moviendo la parte de los servicios, los usuarios, la encriptación, pues, tenemos todo en uno, ¿verdad? Y, finalmente, la parte del proxy inverso, donde, pues, nosotros podemos tener esta parte de configuración de puertos de salida, puertos de entrada. Este es solamente un ejemplo en el cual, pues, yo le estoy diciendo que mi puerto SFTP salga por el número 22 y, pues, regrese por el 990. Puede ser 9900 o el que ustedes tengan predeterminado. Y con eso, pues, ya tienen, pues, protección para esta parte de la DMZ. Y, pues, cuando publicamos esta información o es constante, pues, este tipo de información, algo que nos preguntaban mucho, pues, en varios proyectos de consultoría, como les comenté, pues, hace un momento. Y, pues, bueno, vamos a ver los beneficios de esta solución. Aquí, pues, tenemos el control de esos usuarios que pueden ingresar, pues, a todos los servicios que estamos viendo en estos, en este webinar de puntos ciegos, que es el FTP, el SFTP, el FTPS. Aquí ya podemos automatizar, pues, ese flujo de trabajos para el envío y recepción de información. Ya no tendríamos la necesidad de dejar esos scripts a la mano. Poder tener la seguridad que la IP hacia donde va a enviar la información, pues, va a ser la correcta. Aquí vamos a poder importar y exportar los certificados y llaves propias de cada cliente. Ese no sería un impedimento. Y, aparte, nosotras poderlos, o nosotros poderlo generar. En el momento requerido, pues, poder habilitar los servicios que nosotros necesitemos. Eso también podría ser parte de la seguridad. Podemos dar esa alta del proxy inverso. Auditoría de todo lo que se realizó. Restringir, pues, esos permisos a las carpetas, pues, asignadas según las necesidades de cada quien. Es decir, esos roles de seguridad. En dado caso de que se vea vulnerada, pues, ven el nombre del archivo, pero, pues, habría que quebrarlo o desencriptar esta información. Y, bueno, siguiendo este mismo tema, pues, se encriptan los archivos automáticamente y enviamos esas notificaciones, pues, en tiempo real, cuando, pues, se inicia la transmisión y finaliza la misma. Entonces, vamos a dar un minuto. Aquí veo varias preguntas. Regreso con ustedes. Igual, si ustedes tienen alguna, pueden seguir escribiéndola aquí en el lado del chat. Regreso en un minuto con ustedes. Voy a empezar con unas que ya tengo aquí, que estoy viendo en pantalla. Nos preguntan que en qué sistema operativo se instala la solución. Bueno, es Go Anywhere y esta es multiplataforma. Aquí nosotros simplemente escogemos qué sistema operativo es el que, pues, se requiere, más bien tú, el que vayas a instalar. Y, como te comenté, o sea, se instala, ves la parte de las URL, te conectas vía web y con esto, pues, ya se tiene habilitado el servicio. Aquí dice que si se puede verificar la información por dispositivos móviles. Este sí. Y, como te comenté, es una URL. Solamente, pues, nos conectamos. Siempre y cuando, pues, sea una IP pública, podrías verlo fuera de tu red. Y, pues, funciona igual. Entras, te pide un usuario, te pide un password. Y con eso, pues, ya tendrías esa parte de conexión remota a, pues, a esta configuración. Dice, ¿en el lado del cliente tiene que tener instalado algún agente para intercambio de información? Este, no. No, simplemente le damos esa URL. Tú le envías el usuario y el password. Puedes tener, pues, esa vigencia del usuario. También tienes ese rol. A lo mejor, nada más habilitarlo en ciertas ocasiones. Este, crearle, o si te piden otro, igual y darle esos permisos. A lo mejor que solamente se pueda conectar por FTP. Este, podemos ponerle restricciones en cuanto al uso del disco duro. Es decir, mi usuario o mi cliente uno va a tener acceso a 100 GB de mi servidor. Pero el cliente dos, como nada más me pasa archivos de Excel cada mes, pues, le puedo considerar dar, pues, un GB a lo mejor. ¿No? Entonces, podemos ir ocupando la cuota que nosotros le podemos brindar también a nuestros usuarios. ¿Cómo saber si tengo activado el usuario anónimo? Ok. Aquí, bueno, la parte de Windows, en la parte de FTPs, le das clic con el derecho en la parte de servicios, ahí lo verificas, y con la parte de When and Wear, pues, como tú levantas el servicio directamente desde la solución, el usuario está deshabilitado, podemos estar seguros, y tú empiezas a darle, pues, ese acceso a quien tú quieras. Y también dice esta pregunta, ¿Puedo usar todos los servicios FTPs al mismo tiempo? Sí. Si estás ocupándolo, digo, el servidor, Go Anywhere levanta los servicios, y, pues, para esto está diseñado, para poder tener esa transferencia de información, puedes ocupar efectivamente todos los servicios a la vez con los usuarios predeterminados, eso no es un impedimento, y la parte contraria, apagarlos todos, pues, a la vez, ¿verdad? Ok, pues, igualmente, pues, quiero recordarles que tenemos, pues, una prueba sin costo, y, pues, con esto damos por terminado este webcast. Quiero agradecer su tiempo, Arturo, muchas gracias. Cualquier duda o inquietud sobre nuestras tecnologías tecnologías o servicios, por favor de llamarnos al número que se encuentra en pantalla, igualmente, a cualquiera de los correos electrónicos. Arturo, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, buen día a todos. Y hasta pronto.